Para empezar el día Pobladores del municipio de Yajalón denunciaron la posible aparición de una fosa clandestina, a lo que la Fiscalía General del Estado negó rotundamente los hechos. Cientos de migrantes de distintas nacionalidades buscan llegar a los Estados Unidos, en su mayoría extranjeros, de países de Centroamérica y Sudamérica, quienes salieron del Parque Bicentenario de Tapachula alrededor de las 4 de la mañana. Buscan salir de Chiapas por la nula atención de las autoridades. Desde el pasado miércoles y durante las próximas 48 horas se esperan lluvias muy fuertes y muy intensas para el Estado de Chiapas, así lo dio a conocer la Comisión Nacional del Agua, mismas que serán generadas por un canal de baja presión que se ubica al sur del Océano Pacífico, regiones en Chiapas, en alerta amarilla. El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez colocó nuevos reductores de velocidad sobre el libramiento surponiente a la altura de la antorcha y Home Depot, aspecto que ha generado descontento entre la población. Entre los señalamientos se encuentran el intenso tráfico que se genera, sobre todo en las horas pico, además de que están sobre una pendiente. La mesa directiva del Congreso del Estado comunicó que han recibido la notificación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para emitir la convocatoria de elecciones extraordinarias en los municipios de Pantelo y Chico Muselo, en donde no hubo condiciones de seguridad para llevar a cabo la jornada electoral.